¿Qué pasa con la actriz y cantante? Al oxígeno, pero afortunadamente se encuentra estable. A través de una entrevista se mencionó que Yadira llegó a un momento en el que ya no aguantó más y decidió internar a Patty. Ella se negaba rotundamente a tomar algún medicamento. Por esta razón su salud cada vez bajaba más y más. Según lo que se mencionó, Patty llegó a pensar que únicamente se trataba de una simple gripe. Por si esto no fuera suficiente, también contagió a su hermana y a la hija de Yadira. Yadira habló inmediatamente al 911 y cuando los paramédicos llegaron, ¡oh sorpresa! Patty Navidad tuvo un momento enorme de desesperación y empezó a gritar que ellos se la querían llevar a la fuerza. Se dice que a Patty la tuvieron que cambiar de hospital, pero que ninguno aceptaba tomar algún medicamento. Por sus ideas, Patty Navidad no quería que le aplicaran ningún medicamento. Y fue en ese instante cuando Yadira tuvo que intervenir. En la entrevista se mencionó lo siguiente. Yadira aseguró que Patty está mentalmente incapacitada, pues tiene un tumor en la cabeza que la hace perder la noción de lo que dice o hace. Y por eso no es capaz de tomar decisiones. A partir de esto los médicos comenzaron a administrarle el medicamento a través del suero. A ella le decían que no le ponían nada, de no haber sido así, Patty ya no estaría con nosotros. En esta misma publicación se recordó que le diagnosticaron esto a Patty Navidad en el 2012. Que ella tenía que tomar medicamento de por vida, pero hace 3 años ella dejó de tomarlo. Porque llegó a pensar que modificarían su organismo. Debido a que no tomó su medicamento le volvió a crecer. Y al parecer le está oprimiendo el sistema límbico. Una parte del cerebro que controla las emociones. Por esto mismo se dice que Patty Navidad al parecer está fuera de la realidad y dice cosas sin sentido. Para finalizar en esta revista se mencionó lo siguiente. Toda su familia está preocupada porque el tumor también le está afectando. La parte que controla la motricidad. De repente se le entumen las manos y piernas. Patty no ha buscado tratamientos alternativos porque tampoco tiene dinero. Sus proyectos son esporádicos y le pagan muy poco. En diferentes medios de comunicación se ha mencionado que Patty ha respondido favorablemente al medicamento. Pero sí han revelado que su sistema inmunológico está bastante agotado. La enfermedad mundial le dio muy muy fuerte. Por esta razón nosotros aquí en el Moro de la Fama te pedimos que por favor todavía te cuides mucho. Tristemente esta situación no acaba. Así que hay que continuar siguiendo las medidas de seguridad. Ya que mientras te cuides tú, nos cuidas a nosotros. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.